...muy agradecida por ver la participación de cada uno de ustedes. En esta tan importante asamblea, donde se van a elaborar proyectos en beneficio de nuestra provincia. Eso es lo que queremos. Como se nos merece la provincia española. Muchísimas gracias. Creamos el Consejo de Desarrollo Provincial. Que es un organismo que pertenece a la misma, al CDP, Consejo de Desarrollo Provincial. Un organismo asesor, no voy a llamarle así. Se encarga de recopilar las demandas y presentarlas al Consejo de Desarrollo Provincial. Esa comisión la conforman las sectoriales. Es decir, las diferentes instituciones del gobierno con sede en la provincia. Es decir, las mesas demandas. Y cada una hizo el ejercicio de licitar las demandas de su área. En el CDP están representadas las arraquías. ¿Por qué? Porque el trabajo del CDP no es un trabajo que incluye a unos ni excluye a otros. Priorización. Porque si tenemos 40 semanas en la provincia española, hay una demanda que es la número uno. En la ley nacional de desarrollo y sus cuatro ejes, el patético para identificar el proyecto, comenzamos a negociar por sector cuáles eran los proyectos que la gente decía es necesario hacer esto, esto es, y nosotros fuimos validados a la información. Hay proyectos de esto que previo a la revalidación, ya lo habíamos conversado con la señora gobernadora, con el señor senador, los diputados y don alcalde, y comenzaron a hacer sus gestiones. Mientras se le validaba, mientras podíamos consensuar con nosotros como Consejo de Desarrollo Provincial. Quedé seguimiento a que todo marche bien y a que los proyectos que manden el Consejo de Gobierno, del Consejo de Ministros, que se reúnen y dicen que va a ser cada o cada proyectos en las provincias. Para eso estamos trabajando conjuntamente con la gobernadora. Las decisiones son del Consejo. Ustedes son los que tienen el poder y ustedes son los que tienen que decidir cómo usted tiene que su municipio, que su territorio se desarrolle. Como con esto, tenemos la oportunidad indicada para registrar las demandas para el próximo presupuesto de 2023. Es la oportunidad de oro y ustedes dicen que lo van a aprovechar por bien. Las herramientas, en general de las cuales se van a conformar la estructura participativa de los consejos de desarrollo y luego, posteriormente, se van a elaborar los planes. en sus distintas escalas, lo que va a permitir haber consolidado en dichos planes lo que serían las demandas. Vamos a inventariar todo lo que hay, tanto en los planes de desarrollo como en las distintas instancias a nivel gubernamental que pueden insertar proyectos. Gracias. 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 Gracias.